Existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. ¿Qué le dijo el gato? ¿Qué le dijo el gato del sufrimiento? Señor juez, lo que pasó fue que... ¿Qué le dijo el gato del sufrimiento? A mí no me dijo... ¿Dónde está el gato para que me lo diga a mí? Pues el gato no habla... Entonces no sabemos si sufrió o no sufrió, ¿verdad? Amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en la Corte del Pueblo. Bueno, tenemos en nuestro siguiente caso unas vecinas. ¿Qué le parece que una de ellas le pone el valor de 1.500 dólares a su gatito? Dice porque le desequilibraron la dieta a su pequeño menino. La otra dice que solamente lo alimentaba por lástima. Veamos qué decide el juez Manuel Franco. Acompáñenme. A ver, pasen, por favor. Señora Zamora, buenas tardes. Señora Galindo, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, explíqueme. Sí, señor juez, yo vengo a demandar a esta señora por haber empachado a mi gato. ¿Por haber qué? Empachado a mi gato. ¿En qué forma? Pues, fíjese, señor juez, de que yo salgo a trabajar todos los días. Sí. Y dejo al gato afuera. Pero antes de irme yo le doy de comer al gato. Ajá. Y en esa señora que dice que le gustan mucho los gatos, le anda dando de comer. Sí. Y cada vez que yo vengo del trabajo, vengo a encontrar los platillos de comida en la puerta de mi apartamento. Los platillos de comida que esa señora pone. Para los gatos. Para los gatos. Sí. Entonces hay más que un gato aparte del suyo. Sí, porque esta señora, sí, esta señora tiene la costumbre de darle comida a los gatos del vecindario. Sí. Y ya le han llamado la atención los vecinos para que no les dé de comer. Bueno, no se preocupe de los otros. Ellos no están acá, ¿verdad? Sí. Entonces no ande usted de metiche. Pues yo tengo... Porque las únicas dos gatas ya las tenemos acá. ¿Y qué pasó? Pues esa señora... Peleándose, ya peleándose con los dos gatos. Sí. Esa señora, este, yo le llamé la atención para que ya no le diera de comer a mi gato porque yo le dejo dado de comer. Pero ella le puede dar de comer a los otros gatos. Pues ese es su problema de ella. Sí, pues ok. Ella pone la comida para los otros gatos. ¿Cómo se llama su gato? Mi gato se llama Minino. 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 Sí. Y le va a poner un rótulo que dice Minino, prohibido de comer acá. ¿Ok? ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Sí. ¿Lo acepta? Sí, lo acepto. O ella le dice, cuando pone la comida, pega un grito, Minino, mugre gato, no vengase a comer mi comida. ¿Ok? Pero a los otros gatos, ahí, delante de su puerta, sí les da de comer. Sí. Ok. Ahora, Minino va y come. Sí. Y Minino se enferma. Sí, se enferma. ¿La puede culpar a ella? Pues sí, porque solo esta señora es la que le anda dando de comer a los gatos. No me diga. Cuando yo regresé del trabajo, encontré a mi gato tirado y con vómitos en varias partes del pasto. ¿Y qué hizo con él? Te lo tuve que llevar al veterinario. Sí, ¿qué le hizo él? El veterinario le tuvo que hacer un lavado de estómago. Sí. Y lo que el veterinario me dijo fue que el gato estaba empachado porque había comido cáscara de camarón y pellejos de pescado. Que a esta señora siempre les anda dando pellejos de pollo, pellejos de... ¿Y les da camarones? Sí, de todo. ¿Los grandotes así de Guaymas? No. ¿Que valen 15 dólares la libra? No, señora. No creo. No lo creo. Ella solo le da lo que a ella le sobra, pues. Ajá, ok. Señora, ¿es usted la Cruz Roja de los gatos o qué? No, no, señor juez, nada por el estilo. Es verdad, a mí me encantan los gatos y sí... Pues cómprese uno. No, 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 me gustan mucho los gatos y los quiero mucho. Y tenía la costumbre de darles de comer, me iba con una bolsita a darles de comer a todos los gatos ahí del vecindario. Entonces se empezaron a molestar y dejé de hacerlo. Señora, no me importa lo que hizo antes. ¿Qué pasó ahora? Señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejé de hacerlo y el gatito de esta señorita andaba maullando con mucha hambre por todo el vecindario. Y yo le empecé a dar la comida, yo soy una persona sola que como en restaurante. Y le empecé a dar de comer, entonces ella me reclamó y me dijo que no le empezó a dar. Claro que sí, me paré de darle de comer al gatito. Ok, y después el gatito se enfermó de otro lado. Sí, claro, no, no, no. El gatito empezó a comer ahí en el jardín animales muertos, ratas, y se las comía ahí en las escaleras. Entonces, pues a mí me dio lástima y le empecé a dar de comer. A dar de comer de nuevo cuando el dueño le dijo que no. Sí. ¿Sabe que los gatos son en sí salvajes? ¿Sabe que los gatos tienen el instinto de matar a una rata y comérsela? Ya sé. ¿Sabe que Dios los hizo para que hagan eso? Y cuando comen eso es lo más sano para ellos y no la porquería que nosotros los humanos les damos. Exactamente. Ok. Sí, lo sé. Ahora, entonces, dígame, ¿por qué demonios usted no puede seguir lo que un dueño de un animal le dice a usted que no haga? Ok. Ah, sí, lo dejé de hacer por completo y ya no le di ni migajas ni nada, porque la señora dice que le da comida procesada, que no le da comida procesada. ¿Después de esto? Sí, después de esto. No, hablo antes de esto. Sí, antes de esto. ¿Piensa que usted es responsable? Sí, yo sé, yo sé. ¿Es usted responsable? Pero es que el gato era una molestia, no nos dejaba dormir. Señora. No nos dejaba dormir del lácte. ¿Sabe qué? Entonces llama a usted a las autoridades y vienen y le dicen a la señora, señora, si usted no tiene algo para el gato y si el gato sigue haciendo todos estos ruidos, tarde o temprano la ciudad viene, consigue una orden judicial y le quitan el gato y mandan al gato a Gatolandia. ¿Sabes dónde es Gatolandia? No, donde tiene. Sí, es donde los gatitos entregan los tenis. Sí. Ok, ¿y por cuánto está usted demandando? Por 1.500, señor juez. Señora, por favor. Por 1.500, señor juez. ¿1.500 por qué? Porque el veterinario me cobró 500 solo por lavarle el estómago, señor juez. Sí, y los otros miles porque el gatito sufrió. Sí. No me diga. Sí, señor juez. ¿Y qué le dijo el gato? ¿Qué le dijo el gato del sufrimiento? Señor juez, lo que pasó fue que... ¿Qué le dijo el gato del sufrimiento? A mí no me dijo... ¿Dónde está el gato para que me lo diga a mí? Pues el gato no habla, el gato no se dice. Entonces no sabemos si sufrió o no sufrió, ¿verdad? Pues sí sufrió porque no comió nada todo el día. La ley es tal que a un animal no se le da por molestias, dolores, etcétera. En la corte del pueblo. ¿Qué pasa con esa parte de la demanda? Explíquemelo a mí. Pues el veterinario me cobró a mí. Señora, me importa un quinto lo que el veterinario le cobró. Le acabo de preguntar, ¿qué hacemos con esos mil dólares que usted se quiso robar de ladrillo? ¿Qué hacemos con ellos? Yo no... Les decimos adiós, mariquita linda, ¿verdad? Dígales adiós. Adiós. Ya, ya no existen. Ahora, estos 500 dólares, ¿cómo sabemos que la rata, el gato, no estuvo comiendo en otros lugares porquerías en lugar de la porquería que esta señora le estaba dando? ¿Por qué? ¿Cómo me lo puede comprobar? Primero de todo, ¿sabe usted que la ley dice que usted no puede dejar a su gato como gato ambulante? Yo sé, señor. Ok, entonces lo tiene que encerrar en su casa, ¿entendido? Si usted lo deja afuera, ¿quién es la persona negligente de dejar a un gato afuera? ¿Quién? Pues yo sería... Sí, es usted, de acuerdo. Y si usted viene acá y me dice, esta señora le dio de comer, ¿me puede dejar saber que ese día ella le dio de comer pellejos de pollo y cáscaras de camarón? ¿Me lo puede comprobar, sí o no? Pues la verdad no tengo pruebas. No, no tiene pruebas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Y usted, como tiene un gato ambulante, que va de gato a gato o gata a gata, ¿quién sabe lo que hace ese animal? No sabemos a dónde él va y dónde él está comiendo por todo el vecindario, porque usted deja al gato que sea como un animal salvaje, ¿correcto? Correcto. Y entonces, si la ley dice que usted me tiene que comprobar en exceso del, digamos, el 51%, que fue la comida que esta señora acá, la señora que le parte el alma con los gatos, porque ahorita le vamos a partir el alma a ella, ahí con los gatos por todos lados, ¿cómo sabe que fue la comida de ella? ¿Lo sabe? Pues porque el veterinario me dijo que lo que había enfermado. Señora, el veterinario no le dijo que vino de la comida de la señora con los lentes oscuros y el pelo semigris, ¿verdad? No, no me dijo. ¿Cómo sabe usted que vino de ella y no vino de otra persona que lo dejó tirado ahí en un basurero y el mugre gato que anda de ambulante se lo comió? ¿No? ¿Sabe? Eso no lo sé, señor. No lo sabe. Solo el gato lo sabe. Por eso le dije, me lo hubiera traído y acá Michael le puede hablar en idioma de gato. Michael le dice, miau, miau, y él le contesta y entonces sabemos la mera verdad. Pero como no me trajo al miau, miau, ¿sabe? Aquí yo le digo a usted, bye, bye, perdió. Tenga buen día. Let's go, ladies. Get your purse. Miau, miau. Amigos, escuchamos unas palabritas aquí de la demanda de This Lady in front of you. Thank you, Michael. A ver, venga para acá, por favor, si tome. Oiga, oiga, nuestros amigos talibanes quieren verla. Nada personal, oiga, ¿usted tiene niños? Sí, tengo. Sí, tiene niños. Sí, tengo niños. ¿Y los cuida como cuida al gatito? Sí. Bueno, yo me imagino que definitivamente debe cuidarlos mucho mejor que al gatito, ¿no? Ah, eso sí, es cierto, porque el gato siempre se sale afuera y los niños los mantengo encerrados. Oiga, ¿y de alguna manera usted trató de obtener alguna compensación de esta señora antes de traerla a la corte? Pues, la verdad, sí, pensaba que me iban a pagar los gastos. Pero no se le hizo nada, ¿verdad? Bueno, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, amigos, quédense aquí con nosotros. Tenemos otro caso más en la corte del pueblo. Pero antes, la información al día, ahí en su pantalla. La señora Galindo continúa dándole de comer a los gatos porque asegura que su comida es más saludable que la que los dueños le dan. Sin embargo, la señora Zamora piensa reunir firmas con los vecinos para que corran a la señora Galindo de su departamento por estar poniendo en peligro la vida de los gatitos del barrio. Esta fue la información al día en la corte del pueblo.